... Bueno, acá en la decha tenemos el Foro Sol. El Foro Sol tiene una capacidad de aproximadamente 27.000 espectadores. Delante de nosotros vemos el puente que cruza la ciudad deportiva. Y abajo en Tiza lo vemos marcado. a la derecha lo que va a ser el trazado de la Fórmula 1 acá lo vemos a la derecha obviamente estas escaleras vamos a tener que sacarlas ahora si ya estamos en el circuito en la parte donde vamos a tener trabajos importantes que se van a ver de mano derecha el recuerdo en el edificio del Pitz pues ya no está más, fue la primera obra que empezamos a partir de agosto con la demolición del edificio del Pitz y hoy estamos ya en plena obra de la remolación del nuevo edificio del Pitz estamos ya en la demolición casi completada y estamos ya en cimentaciones como vemos a mano derecha ahora estamos sobre el circuito aunque el circuito se va a recorrer casi 15 metros de la situación actual donde está ahora, entonces para mejorar las vistas de lo que es la mano de la gada principal el señor Bernal, ahí abrimos ahí tenemos gente del escopo de la DT que nos está volando con la supervisión y ahora bueno vemos acá a mano derecha el túnel viejo este túnel viejo será clasurado porque vamos a ver si nos fijamos a la derecha como el túnel se ha levantado casi 70 metros casi 70 centímetros digo, disculpen el túnel nuevo el túnel nuevo este va a salir justamente de abajo nos vamos a ver acá será el túnel nuevo que va a ingresar al pago en Tiza vemos delante de nosotros marcado el circuito nuevo entonces también acá va a estar recorrido bastante hacia la derecha para luego integrarse de vuelta a la recta principal en este por favor agáchense vamos abajo vamos arriba vamos a saltar un rato importante que tuvimos obviamente es acá la integración de Fórmula 1 con el circuito existente de NASCAR la Fórmula 1 se corre en el sentido de las agujas de la ROM NASCAR se corre al revés integrar ambos digamos no fue tan fácil para nuestros ingenieros en Alemania la recta principal va a medir unos 1290 metros ojo para abajo todos y en este punto vamos a llegar a lo que es la velocidad máxima del circuito que va a ser a 90 metros antes la curva donde alcanzaremos los 328 kilómetros por hora esta curva se modificará iremos un poco más lejos de la curva existente para luego doblar a 90 grados y llegar acá a forzar un punto de frenado y acá es donde estamos empezando o queremos ver acción con los pilotos y acá será un estado donde más o menos 25.000 hasta 30.000 personas y se construirán digamos en las temporadas y en la derecha lo que vemos acá obviamente son problemas de drenaje que tenemos hoy con el circuito existente a futuro digamos uno de los proyectos importantes que tenemos es el manejo del drenaje y de las aguas y cómo liberamos estas aguas entonces hay un proyecto importante de instalación digamos de un sistema de drenaje a lo largo de todo el circuito el circuito así ya estamos en la segunda recta esta recta también tiene como velocidad final casi los 300 kilómetros por hora abajo por favor acá básicamente lo que tenemos vamos a llegar a 300 kilómetros por hora y girar a la izquierda reduciendo a 123 kilómetros por hora en la curva T4 la curva T5 se toma a 88 kilómetros por hora con lo que tenemos una reducción de casi 210 kilómetros por hora de reducción de velocidad en este sector para abajo todos acaba de tener un giro hacia la izquierda pero vamos a lanzar casi unos 50-60 metros de lo que ahora estamos girando entonces el giro digamos se produce unos 50-60 metros más adelante hacia la izquierda para luego tomar la T5 que es esta, un poco antes también que esta con lo que logramos más espacio para los espectadores y en este sector estamos esperando hasta 40 mil espectadores en esta forma de estadio entonces obviamente ven que a izquierda y a derecha digamos tenemos trabajos importantes que hacer nosotros no podemos trabajar con un pasto que a la hora de encharcar se produzca este tipo de movimientos digamos porque el Fórmula 1 no podría cruzar por acá y provocaría accidentes entonces obviamente estaríamos trabajando en cómo mejorar digamos este suplenaje y cómo lograr digamos que este pasto no haga este tipo de encharcamiento el reto más importante para nosotros como diseñadores es cómo conseguir la licencia de grado 1 para las heces, las heces digamos fue un dolor de cabeza importante para nuestros ingenieros cómo acomodarnos y cómo lograr la seguridad dentro de este sector que está muy limitado, es un corredor muy chiquito por ejemplo vemos acá un tema en esta curva justamente a la izquierda donde no necesitamos un aire de escape la tenemos y a la derecha tenemos nuestras barras de contención entonces lo que hacemos acá es vamos a girar mucho antes a la izquierda aprovechando, es el lugar que ganamos la mano derecha básicamente las heces casi están diseñadas al revés digamos acá también lo vemos en esta curva que ponemos ahora a la izquierda no hay vía de escape a la derecha está la vía de escape entonces si ven el trazado nuevo versus el trazado viejo casi siempre estamos girando al revés para lograr tener vía de escape más grandes sí, acá lo vemos de vuelta a la izquierda tenemos mucho espacio y a la derecha tenemos nuestras llantas de contención estas obviamente están modificadas obviamente estas no cumplen con las estandas que tenemos hoy el proyecto incluye en la compra o la adquisición de 60.000 neumáticos nuevos para crear digamos nuevas barreras de contención lo que vemos también ahora es el FIA FENS que es el alambrado que vemos ahí izquierda y derecha no cumple en las áreas de público con las certificaciones de la FIA de hoy este mide 3 metros hoy en día la FIA exige 3 metros 50 en área de público y también digamos la barrera de concreto que lamentablemente se luce muy bonita con los símbolos digamos de colombinos tampoco no cumplen con las exigencias de la FIA acá la de esa tenemos ya la integración con el óvalo de NASCAR y también acá digamos estamos haciendo un trabajo de repagmentación para mejorar toda la situación ahí la entrada a las S es de unos 186 kilómetros por hora la salida en la que estamos acá casi llegamos de vuelta a los 300 kilómetros por hora entonces es un sector muy muy rápido muy técnico para luego ya volver al punto de partida que es donde estábamos recién el poro Sol acá tendremos los 300 kilómetros por hora y en el poro Sol las velocidades varían entre 200 kilómetros por hora a un sector más lento que son 83 kilómetros por hora